Yo haría una invitación también muy respetuosa a quienes la están presentando, que se sumen al trabajo, que ahí hay la oportunidad de que le aporten, pero no estar dando pasos hacia atrás para volver a iniciar a revisar otro documento, cuando el documento que tenemos ya lleva un importante avance y nosotros esperamos que durante este periodo ordinario de sesiones va a salir la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para el Estado de Durango, en beneficio de lo que viene a ser el medio rural de Durango. Yo creo que debe dejarse todo mundo de actitudes protagónicas que no conducen a nada, nada más el hecho de presentar un documento por presentarlo, yo creo que no tiene caso cuando ellos han estado participando siempre dentro de lo que viene a ser el análisis y revisión de la ley que fue presentada desde el mes de marzo, de que las iniciativas de ley que salgan, todos nos sumemos y enriquecerlas para que sea un buen documento y no estar cada quien presentando sus iniciativas que se le ocurran fuera de tiempo, con la finalidad inclusive a veces de entorpecer el trabajo. Ante esto el diputado Aleonso Palacios le recomendó al diputado Pedro Silerio García no ser celoso ni tener envidia por la presentación de esta iniciativa. No tiene por qué sentirse celoso o que se clona, no, para nada, esa es la intención y es parte del trabajo que debemos de hacer, no pensar de que porque ya la presentó un grupo, eso tiene que ser, yo digo que el diputado que piense de esa manera esté equivocado, al igual que en un momento dado las que presentemos nosotros, si la gente de la sociedad o gente que se dedica a ese sector o a esa área, de acuerdo a que las presentemos los propios diputados, pues también pueden enriquecerlas más, eso es lo que hay nada más, es el que hacer y el trabajo legislativo.